Centro Veterinario El Almendral. Brindamos un servicio integral de medicina veterinaria con especialidades en rayos X, ecografía, laboratorios, estudios de neurología y neurocirugía, todos estos efectuados mediante anestesia y naratoria. Así como también ofrecemos servicios de peluquería y hospitalización las 24 horas del día, los 7 días de la semana.